Primavera de 2010. Este es el plazo que maneja el Ayuntamiento de Novallas para iniciar el traslado de sus dependencias a la Casa de Cultura. Y es que Suelo y Vivienda de Aragón ha confirmado su compromiso de terminar la construcción de este importante proyecto puesto en marcha hace ya una década. Bueno, pues nada, que esta mañana nos han visitado los técnicos de Suelo y Vivienda del Gobierno de Aragón para ya hacerse cargo de terminar el proyecto del Ayuntamiento Casa de Cultura. Que se está pasando toda la documentación desde los técnicos del Ayuntamiento a los técnicos de la DGA. Que están en este momento también supervisando por si hay que hacer algún tipo de modificación antes de empezar con la obra, porque la obra la va a asumir la DGA para sacar con todo el procedimiento a concurso toda la obra. Y según nos dicen los técnicos, pues puede estar finalizada toda la obra en el mes de marzo, abril, vamos a poner en mayo del año que viene. Una vez hecho este trámite, el Gobierno de Aragón sacará a concurso toda la obra. Creo que esto es un impulso muy importante ya para este proyecto, es un proyecto que hemos venido acometiéndolo por fases con ayudas del Gobierno de Aragón. Pero, lógicamente, la recaudura de este proyecto se estaba alargando muchísimo en el tiempo y la negociación que hemos hecho con el Gobierno de Aragón ha sido muy importante. Y ya el Gobierno de Aragón ha visto también que la obra ya necesitaba un impulso mayor para finalizarla. Pues desde aquí, desde luego, tengo que dar las gracias al consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, que de alguna manera ha entendido y ha comprendido la situación en la que estaba la obra. Y que nos sentimos muy orgullosos del Ayuntamiento. Y que esperemos que en el periodo que los técnicos han dicho, de un año, incluso menos, que ha hablado de marzo, pues, pero vamos a decir, cuando pillan los dedos, porque ya sabemos lo que pasa con los proyectos, que en el mes de mayo puede estar en marcha los diferentes servicios que se han prestado desde ese edificio. La ralentización del proyecto se ha debido a que el consistorio ha preferido ejecutarlo sin dejar de lado otras necesidades del municipio. Lógicamente, luego el Ayuntamiento, pues, estaba financiando otros proyectos tan relevantes o más que significan también el futuro del pueblo, como han sido el polígono industrial, renovación de redes. Entonces, lógicamente, el Ayuntamiento necesitaba un equilibrio en cuanto al desarrollo de todos esos proyectos, ¿no? Entonces, no podíamos centralizarnos en este proyecto porque era abandonar todos los otros. Eso nos lo marcamos desde el principio y, entonces, pues, hemos ido dando empujones importantes, porque han sido importantes, pero, lógicamente, un proyecto. Estamos hablando de alrededor de cuatro millones y medio, cinco millones de euros, pues, lógicamente, pues, la obra se ha ido retrasando. Pero, ahora ya estamos en el punto final y, como he dicho, pues, muy satisfechos por la finalización ya de este proyecto que creo que le va a dar, pues, sobre todo, muchísimo servicio al municipio. Y es que, cuando haya finalizado la obra, la inversión habrá ascendido a casi cinco millones de euros. Pero, para ello, aún falta un último impulso valorado en más de un millón de euros. Bueno, pues, ahora mismo el edificio, si lo habéis visto, está cerrado, es diáfano por dentro, faltan todo lo que se ha cometido de servicios, sobre todo, pues, electricidad, calefacción, aire acondicionado, parte de fontanería, suelo, pues, lo que son cerramientos, ventanas, pues, ahí hay una parte importante que todavía queda y, además, por eso está ahí, está el presupuesto, que está en un millón y pico de euros, un millón cien mil euros. Pero ya hay bastante obra ya hecha y que, lógicamente, pues, en estos momentos, pues, ya se trata de finalizar. El edificio albergará diferentes servicios, como el ayuntamiento o el consultorio médico. Que hay, lógicamente, en ese edificio están metidos lo que son consultorio médico, servicios sociales, espacios para sindicato de riegos, diferentes asociaciones, lavanda, ludoteca, ayuntamiento, porque todo en una planta y media va todos los servicios municipales, técnicos, jurídicos. Y, luego, pues, hay otra planta, pues, para arriba, que se va a hacer también para un espacio para los jóvenes, ¿no? Entonces, creemos que este proyecto va a culminar, sobre todo, los espacios que nosotros tenemos, en este momento, tenemos de escasez para dar dichos servicios. ¡Gracias!